Muy buenos días, gloria a Dios, por este precioso amanecer. Saludos en nombre de Jesucristo. Invitamos a cada persona, a cada familia que se une para adorar al que todo lo puede. A presentarnos en oración ante nuestro Creador. Padre bondadoso, humillada y arrepentida, imploro el perdón de mis pecados, mis culpas, iniquidades. Límpialas y escucha, Padre bendito, la oración de gratitud, porque nos regalas este amanecer, la vida y la salud. Por cada una de tus misericordias, nuestro corazón agradecido te adora y te glorifica. Y suplicamos, Señor, tu cuidado y protección, tu amparo y fortaleza para cada persona, para cada familia que necesita de tu auxilio. Que tú seas en su mente, en su corazón y toda decisión siempre guiada por ti. Tú que conoces cuál es la necesidad de cada uno, de los padres, de los hijos, de los matrimonios. Dios mío, toda necesidad está en tu presencia. Presento también a la dirección de la iglesia, tu siervo sea bendecido en sus proyectos y planes, en su trabajo, tus recompenses. Esa entrega, Dios mío, bendice a su familia y bendice a todos los que colaboran con él como dirección, Padre. Que donde quiera que estén tu amor y gracia, acompañe a cada uno. Permite que todo tu pueblo a través del mundo sea bendecido, el amigo, el que simpatiza. Y te rogamos misericordia para el que no te conoce, el mensaje pueda llegar a ellos también y puedan aceptarte como su Dios verdadero. Permite que la palabra que será compartida sea de bendición, edificación, que cada uno aprenda a profundizar, a disfrutar de la lectura de tu palabra. Las iglesias de este día están delante de ti. Bendice cada proyecto, si a ti te place hacerlos una realidad, Dios mío, suple conforme a tu amor y misericordia. Te pedimos por toda alma que necesita, el que está enfermo, ten piedad, Señor, sana sus dolencias. El anciano, el joven, el niño, todos te necesitamos. Ten misericordia, Padre, del que está en la cárcel, del que sufre adicciones. Padre, ten misericordia y bendice, rescata las almas que necesitan de ti. Quédate con nosotros y permítenos en este día ser edificados en el nombre de Jesucristo, te lo suplico todo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Glorificado sea nuestro Creador. Vamos a compartir esta alabanza. Deseo la disfrutes y sea de edificación para tu alma. Deseo la disfrutes y sea de edificios. 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 tu tiempo, que mañana atardecerá, buscaré, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy cuenta te darás, de que se vive más seguro con él Dime que es lo que te detiene, para entregar tu vida a él lo que sea él lo entiende, porque él vino y fue humano también Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá, búscale, te aseguro que te voy a querer seguro que te irá muy bien, si le buscas hoy cuenta te darás, de que se vive más seguro con él Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá, búscale, te aseguro que te voy a querer que te irá muy bien, si le buscas hoy cuenta te darás, de que se vive más seguro con él Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo Gloria a Dios, bueno continuamos ahora con el escrito para este día Miércoles 21 de septiembre, se titula Buscando Hoy en día, con toda esta situación de la pandemia, se ha incrementado la necesidad de buscar de Cristo y tratamos de hacerlo de diferentes maneras, pero la necesidad sigue allí Esta situación por la cual estamos atravesando ha sido una enseñanza de Dios para que aprendamos a valorar las bendiciones que mantiene presente en nuestras vidas No debemos desmayar ni desistir de esta búsqueda La nutrición espiritual que podamos obtener gracias a la lectura de la palabra, la oración y el ayuno con las cuales nuestras baterías son recargadas Como dijera el salmista, me mostrarás la senda de la vida Artura de alegrías hay con tu rostro Deleites en tu diestra para siempre Salmo número 16, el verso 11 Aunque el Señor esté en silencio en la mayor parte del camino El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Salmos 34, 7 Buscando de su presencia con amor y obediencia, cumpliendo sus mandatos Te aseguro que pronto podrás sentir su inconfundible e inigualable presencia Dios está siempre presente Solo tienes que buscarlo Gloria a Dios, escrito por José Anduesa Y la cita bíblica la encontramos en el Salmo número 16 Los versos 5 hasta el 11 Y dice su bendita palabra Disfrutemos y deleitémonos leyendo y llenando nuestra copa Jehová es la porción de mi parte y de mi copa Tú sustentarás mi suerte Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová que me aconseja Aún en las noches me enseñan mis riñones A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Alegrose por tanto mi corazón Y se gozó mi gloria También mi carne reposará segura Porque no dejarás mi alma en el sepulcro Ni permitirás que tu santo vea corrupción Me mostrarás la senda de la vida Artura de alegrías hay con tu rostro Deleites en tu diestra para siempre Que el Señor reciba la gloria De su bendita palabra compartida Que porción más hermosa El Salmo número 16 Te invito a que lo medites Porque aquí trae mensaje Que bendición es poder confiar en Jehová nuestro Dios Y nos enseña que no porque hay una situación Que estamos atravesando De enfermedad O como se menciona la pandemia Que nuestra gratitud Nuestro amor Nuestra entrega y devoción a Dios Sea todos los días de nuestra vida Que busquemos su rostro Con entrega Con sinceridad Que cada mañana Como dijera también el salmista Pueda oír nuestra voz Adorándole Pidiendo el auxilio divino Y como se nos aconseja Meditando Profundizando en su palabra Imagínense Antes de comenzar el día Traer a la memoria Todas estas bondades Claro que nuestro corazón se goza Nuestro espíritu Revive Se anima Jehová es la porción De mi parte Y de mi copa Que bendición Saber que él es nuestra herencia Jesucristo pagó el precio Para que hoy Nosotros tengamos entrada libre Y bendecir a Jehová Porque es él El que nos aconseja Es él el que nos guía Cuando somos dóciles Y humilde No vayamos a buscar Donde no hay Vayamos a Jehová Porque como ya lo leímos Él es padre Él es madre Él es consejero Él es guía Él es fortaleza Él es pronto auxilio En toda necesidad No sé Que puedas estar atravesando En tu vida Pero él Sí lo sabe Y por esa razón Es que como dijera Una alabanza Te recomiendo A Cristo Y solo A Cristo Porque él Se encargará De llevar Tus cargas Tus temores Tus dudas Enfermedades Las pobrezas Toda situación Que no le encuentras Una salida Preséntasela a Dios Porque si no le pides Entonces Si no le recuerdas De las promesas Y bendiciones Que él tiene Para sus hijos Si no hay comunión Con él Entonces Las bendiciones Están allí Pero no se usan Pero qué interesante es Que le pidamos Le digamos Señor Tu palabra dice Que tú eres mi amparo Que tú eres mi fortaleza Que tú eres mi padre Que tú eres mi madre Eres mi todo Entonces Manifiéstate a mí Llena mi vida Y toda situación Que me está Acongojando Preocupando La traigo a tus pies Para que tú Tomes El control Y soluciones Todo eso Que me hace sentir Impotente Que no puedo Yo no puedo Pero tú sí puedes Y en el nombre De Jesucristo Verás La mano De Dios No sólo Lo busques Cuando hay necesidad Ten una devoción Ten una comunión Que sea Tu mejor amigo Porque de esa manera Cuando la situación Se presenta En tu vida Tú puedes Acudir Con toda seguridad Y confianza Porque a veces La duda Viene Precisamente Porque no hay Entrega Porque no hay Comunión No hay esa confianza Es como Cuando vas a Pedir un favor A tu vecino Pero que Pasas junto a él Muchas ocasiones Y no lo saludas Y cuando se presenta Una gran necesidad Que no te queda más Que acudir a él Con vergüenza Hay que ir A tocar Esa puerta Porque en otras Ocasiones Lo he visto Pero no lo he saludado Qué pena Y tenerle que decir Mi necesidad Pero qué tal Cuando es ese vecino Que sí conocemos Que tenemos amistad Que estamos siempre Platicando Y ya sé El corazón Que tiene esa persona Y ya sé Que no me va a negar Lo que le voy a Solicitar Pero si no hay Esa comunión A sí mismo Nos pasa con Dios Aprendamos la lección Y no lo busquemos Solamente en la necesidad Tengamos Una Verdadera Amistad Sincera Con él Que Dios nos bendiga Entonces a cada uno Y les invitamos A leer Para este día Su bendita palabra Que es la que nos trae Mucha bendición Vamos a leer O sea El capítulo Cuatro Hasta el capítulo Seis Dios bendiga A todos Y les dejamos Con su bendición Que el amor De Dios La gracia Y la paz De Jesucristo Nuestro salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Hasta mañana Con el favor de Dios Su hermana y amiga Rosa Hernández Se despide Deseando para todos Un bendecido día Y crecimiento espiritual Comunión con Dios Creciendo en Cristo Cada día Más y más Creciendo en Cristo Consagrados a Dios Creciendo en Cristo De pecado te liberarás Cuidado en Cristo Gracias.